Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá, desde mi camita. Me levanté recién, me arreglé un poquito, más o menos. Voy a ser gimnasia entre un rato, pero la verdad, me quedé como relax, acá en mi camita. No sé si a ustedes les ha pasado estos últimos días sentirse como muy cansados. Toda la gente que me rodea a mí se siente de esa manera, como que estamos cansados. Yo he sentido cansancio y también como si fuera whatever, whatever, como todo me importó, ya no me importa, todo me da lo mismo. Y la verdad es que la energía se está poniendo re pesada. Ahora viene la conjunción total el mes que viene y los seres humanos estamos cansándonos. Y ese cansancio que es generalizado, que está empezando a pasar con toda la gente, lo vamos a estar sintiendo especialmente los empáticos, pero es como un agotamiento total, porque nos están tratando de condicionar. Estamos viviendo como una especie de campo de concentración, pero mundial, mundial, ¿ok? Es decir, nos encerraron y ahora, yo no estoy encerrada obviamente, aunque estoy en un lugar bastante aislado, y es como estar un poquito encerrado, pero bueno, no tanto, porque pasa lo que quiera. Pero la realidad es que en Europa están volviendo a encerrar a la gente, en Argentina no han sacado a la gente del encierro. Es decir, todo el mundo sale, pero en realidad teóricamente no podrían salir. Tienes que pedir permiso para ir a los lugares. Entonces, ya el hecho de que exista esa ley, por más que no la haga nadie o no lo diga nadie o no lo quiera aplicar nadie, ya del hecho de que exista es algo ridículo, realmente ridículo completamente. Todo eso te empieza a agotar porque vos te sentís como, ¿cómo lo voy a resolver esto? Los conspiranoicos te cuentan muchas cosas horribles y tienen razón, puede que tengan razón. Y la realidad es que acá hay una guerra muy grande arriba que la estamos viviendo abajo. Es una guerra espiritual, de arriba, de entre el bien y el mal. Y todo el mundo se está confundiendo. Eso se siente, yo lo siento. Están como confundidos como, ¿pero qué es qué? Es decir, ¿qué es qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, miren, lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo que yo quiero trabajar con ustedes, es subir la vibración y calmarnos. Es muy difícil hacerlo, lo reconozco, lo entiendo perfecto, lo entiendo como ser humano, lo entiendo como psicóloga, que esto que nos están haciendo es muy, pero muy abusivo. Además, a los que nos está subiendo cada vez más el tercer ojo, y todo se nos está como abriendo más, la intuición es como abismal, abismal. Puedes ver todo con una claridad, pero abismal. Es muy terrible porque yo personalmente hay miles de videos que no puedo ni verlos, ni prenderlos, no puedo ni nada, 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 porque de la vibración que tiene, la vibración estúpida que tiene realmente. Nos están tomando de... Creo que entiendas, es decir, esto que estamos viviendo nosotros en el presente momento, es una tomada de pelo, como que te están tomando el pelo, dicen en Argentina, te están tomando de estúpido. En Argentina es terrible, es como lo máximo de eso. Es decir, la verdad, que humillación, que humillación, como que humillación lo que les están haciendo, y como el argentino tiene tanto ego, ni siquiera puede aceptar que está siendo humillado y tratado como trapo sucio. Y después, bueno, acá en México es como que por ahora está todo muy tranquilo, aunque hablo con un amigo y dicen como que en Bajaca... Es como que nos van a hacer esto. Yo ya había vaticinado esto. Es decir, nos van a encerrar, abrir la puerta, cerrar y abrir la puerta permanentemente. Esa va a ser la técnica para dejarnos aplastados, aplastados completamente. como sin deseo de nada, como apáticos. Apáticos al punto de entregarnos a lo que ellos quieran. Es decir, a vacunas, a chips, a lo que sea. Sé que muchas personas, muchas chicas jóvenes, muchas mujeres, sufren porque no tienen pareja o porque no encuentran un hombre bueno, etc. Y sufren porque obviamente la mujer vino a estar en pareja con un hombre. Y eso les da como sufrimiento. A mí me da mucha tristeza eso. Estamos intentando terminar la página. Esta es una oportunidad de estar poniendo luz en el medio de la oscuridad más grande que hay. Que esto es una oscuridad de una calaña horrible. Entonces es un momento en donde tenés que enamorarte de vos mismo, pero no enamorarte tipo narcisismo, no. Sino enamorarte vos mismo al punto que ames tanto a la luz y a Dios que todo lo que quieras es dar y aportar. O sea, tenés que ayudar, tenés que colaborar, tenés que estar colaborando en este momento. Tenés que ser una persona que esté ayudando a otros que estén en un estado peor que vos, que necesiten comida, que necesiten algo de vos. Tenés que hacerlo. Tenés que estar en solidaridad y en vibración de amor. Y es muy difícil porque la sensación que tenés, y yo la tengo en este momento, es como si te estuvieran golpeando, pegando, que te están tirando una y otra vez, una y otra vez. Piedras. Imagínense nosotros acá, en Cancún, con estos huracanes. A mí no me perjudicó, no me jodió el huracán, no me perjudicó en nada, pero no es lo que me pasó a mí, es lo que pasa. Es lo que se siente todos, como que te ataca y otros más. Y ahora parece que viene una depresión de no sé qué. Bueno, yo ya me voy el 11. No me quería ir, pero bueno, ya me tengo que ir. Tengo que hacer otras cosas. Y me voy a mi casa de Rosarito y presiento que van a tratar de cerrar de nuevo Baja California, van a empezar de nuevo con eso. Hay muchos contagios, bla, 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 bla. Entonces ahí estoy pensando seriamente si me voy a ir a Estados Unidos. Estar más cerca de mi hija. Pero bueno, voy a... Siento que voy a ir como huyendo. Huyendo de los lugares más oscuros, en donde estén tratando de controlar más a las personas. Y la verdad es que ese control es deplorable y es deprimente. Especialmente para nosotros los libres, los que amamos la libertad, los que amamos ser libres, los que nos gusta eso. Lo que valoramos y apreciamos eso. Pero yo sé que Dios está conmigo, que esto lo va a resolver Él, que esto es una lucha que está sucediendo arriba. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es estar lo más tranquilos posibles, estudiar lo más que podamos los secretos de Dios y estar conectados con la luz. Porque esta es una guerra entre la luz y la oscuridad. Y ustedes tienen que imaginarse como una guerra de extraterrestres, algo así. Y nosotros seríamos los de la Tierra y están atacándonos por todos los costados. Nos atacaron hace muchos años. A mí me da tristeza porque yo veo a dónde va la humanidad y digo qué corrupción total de lo que somos, de lo que somos. En nombre de la libertad y de la apertura, lo único que está pasando es que el ser humano se está desvirtuando, completamente desvirtuando para hacer algo completamente diferente a lo que era. Hoy me siento como más conectada con las generaciones, como que estoy empezando a ver más la diferencia generacional entre las personas. Muy asustada por la generación X, perdón, la generación Z, porque son chicos que están muy, pero muy perdidos, como que necesitan soporte, apoyo y guía. Y por eso muchos de ellos están con gente más grande y se aprovecha la gente más grande de esa dificultad y esa necesidad que tienen estos chicos. Y me da como dolor de panza. Eso es parte de que me duele un poco la panza. Pero me produce una sensación como de dolor de panza de aprovecharte de esa necesidad que tienen para utilizarla para tus propias necesidades de querer ser joven o de sexuales o de querer quedar bien ante algo. Yo voy a volver a repetir acá para todas las mujeres que ustedes pueden estar divinas, hermosas, pueden tener dinero y pueden ser profesionales, pueden ser una maravilla. Todo lo que quieran. Pueden ser. Pero hay algo que no van a poder modificar y es lo siguiente que les voy a decir. Eso no les va a hacer tener un hombre que las ame. No lo van a conseguir. Porque el amor no tiene nada que ver con esas cosas. El amor solo viene del alma. Es algo que tenés que tener primero alma y tenés que tener una conexión con la luz. El amor es simplemente ser un canal de la luz. Es decir, si yo puedo canalizar el amor que Dios le tiene a alguien, yo puedo amar a ese alguien. Entonces, para eso, mi ego tiene que estar bajo control, lo tengo que conocer, lo tengo que comprender. Así que, bueno, este mes va a venir un mes pesado. Están las elecciones en Estados Unidos. Estuve mirando, yo que nunca miro la política, porque la política para mí es sucia y es muy precaria y es muy de baja vibración. Estuve escuchando a Trump y estuve escuchando a ese Biden y veo la técnica de manipulación de Biden. Es tan horrible. Y la gente tan tonta. Quieren conquistar a los latinos. A los latinos para que, teóricamente, van a tener papeles. Es mentira, no lo van a tener. A la gente que no tiene plata, para que le van a dar subsidio. Es como que se aprovechan de los pobres para poder ganar y sacarle a los ricos, quedarse ellos la mitad y la otra mitad repartirla con los pobres. Eso es lo que quieren hacer. La base de todas esas reglas es que todo el mundo es igual y es quitarte todo estímulo. Es lo que nos están haciendo. Siempre encerrado, siempre limitado, todo con burocracia, todo denso y todo pesado. Así te agotan, te agotan y te tienen agotado todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso, para mí, la única solución es crear una comunidad y encima tenés que encontrar en dónde la vas a crear. Porque, fíjate, Europa está desastre. Encerrados todos. Encerrados. Es terrible, terrible. Me doy cuenta que la mayoría es tan imbécil. Es la verdad, es de un nivel de tontera y de falta de entendimiento tan grande que es muy fácil lavar la cabeza con la corrupción de las noticias y con los mensajes que te dan a través de las películas, las series y todo. Es impresionante lo corruptible que es el ser humano. Es tan corruptible. Por eso la gente es infiel. Porque son corruptibles. Porque no tienen un aprecio enorme de su integridad como seres humanos. no tienen el aprecio ese enorme. Ese aprecio interno que tenés de vos mismo para no dejarte manipular y para no venderte. Y es deplorable. Deplorable. ¿Cómo usan los hombres? La verdad que la plata y los hits que tienen y el éxito que tienen los hombres gracias a las mujeres es impresionante. Es decir, todos estos hombres empoderando a mujeres, ellos empoderando a mujeres, ellos que ni tienen mujer, que ni aman a una mujer, ellos van a apoderar mujeres. Es tan obvio. Y otras mujeres que odian a otras mujeres, las odian. Compiten con otras mujeres, las odian. Es una rivalidad. Esa gente es la gente que tiene más éxito. No la gente amorosa y sincera. Y una de las cosas que veo en Trump es que Trump es un narcisista. Pero a pesar de ser un narcisista, el tipo es sincero. Como que dice lo que piensa. Y se siente una cierta vibración cuando alguien dice lo que piensa. En cambio, Biden es un mentiroso. Y no es que Trump es el hijo de Dios ni nada por la línea porque es un narcisista, pero les puedo afirmar que porque él no quiere vivir en un país de mierda, él mismo se va a ocupar de no hacerlo un país de mierda. Si gana Biden, se va al mundo. Al carajo. Al carajo. Nos vamos con esta cosa globalista, socialista, que lo único que va a hacer es que nos tengan así como estamos ahora. aplastados, limitados, como están en Venezuela. Horrible. Yo ahora estoy ayudando a Venezuela, estamos ayudando a Venezuela. Todas las personas que me aportan, estamos ayudando, estamos comprando unas pastillas para que le pongan al agua porque no tienen agua potable. No tienen agua potable. Terrible. No sabes ni por dónde empezar realmente. Ni por dónde empezar. Y quiero que sepan que hasta ayudar es difícil. Hasta ayudar. Cuando vos querés ayudar, cuando querés dar, tenés que ver a dónde vas a dar. Porque es lo mismo. Vos podés dar una ONG que el 80% se lo quedan los empleados y el 20% la gente que lo necesita. A mí no me gusta eso. Hasta eso tengo que supervisar. ¿A dónde doy? ¿A dónde doy la plata que todos nosotros estamos juntando entre nosotros para dar? Yo soy propensa a darlo yo, a entregar yo las cosas. Ahí me siento como más cómoda con eso. Pero realmente en este momento acá no lo puedo hacer. No tengo auto, no tengo nada. Estoy alejada. Entonces estoy haciendo esta ayuda social a Venezuela. Y son unas monjitas muy amorosas y me graban todo lo que compran y me muestran las cuentas y todo. Pero hasta eso cuesta. Cuesta ayudar. Cuesta amar. Cuesta creer. Hay que estar mirando todo. La verdad es impresionante. Es impresionante. Creo que es el momento muy clave de ver qué comes. Yo he tenido mucho dolor de panza, mucho dolor de panza y tengo una sensación adentro que tengo que comer muy poco, pero muy poco. Como que cada vez tengo que comer menos. Como que algo me dice hay que comer menos. Calculo que es para subir la vibración. No me puedo imaginar que la gente puede comer animales. La verdad no. No me lo puedo imaginar. Así que bueno, de esto se trata la vida ahora. Nos quieren aplastar. Nos quieren dejar deprimidos. Sin amor. Sin conexión. Escuchando todo de las imbecilidades. Con una mayoría de gente tarada que está siguiendo a todos esos imbéciles. Con pensamientos y cosas negativas. Con mensajes negativos. Y hay que volver a lo simple. Yo me quiero simplificar y ayudar a simplificar. Y conectarnos con el amor. Conectarnos con la solidaridad. Y con el amor. Con eso. Sé que no soy nadie ni nada. Que realmente soy una cosita chiquitita en este mundo. no sé a quién llego. Pero lo que sí sé es que a quién llego le llego hasta lo último de su zar. Y eso es el regalo que me hace la luz a mí. Y hay alguien que tiene una onda impresionante porque me estoy durmiendo. No sé. Alguien que se metió hace como cinco minutos todos esos siete que me marea. Me marea la energía de esa persona. Ay, Dios. Es terrible. Sentir todo es terrible. La verdad. Pero bueno. Así estamos. Me estoy durmiendo y por eso tengo que cerrar este live. Un besito.